Servicios informativos de Radio Chipiona, emisora municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. Agricultura prepara arroyos y cunetas para la llegada de la temporada de lluvias. La campaña de la Junta que previene el consumo de inmaduros visitó ayer Chipiona. Izquierda Unida propone incrementar en más de 156.000 euros la inversión en planes de empleo del presupuesto municipal. José Merce ofrecerá mañana un festival a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Las academias de baile se sumaron a la cuarta semana cultural dedicada a Roce Jurado con espectáculos adaptados a temas del artista. Abierto el plazo de inscripciones para las ligas locales de fútbol 7 y fútbol sala nocturno. La Delegación Municipal de Agricultura ha informado que en el último mes se ha realizado una serie de actuaciones destinadas a la limpieza de cunetas, arroyos y otros cauces con el objeto de que estas zonas estén preparadas para la época de lluvias. Entre los trabajos referidos se encuentran la canalización en Ijuela de los Gitanos y la limpieza de Gavias en el Camino de las Manchuelas, en el Camino Olivar, el Camino de Jerez y el Camino del Cerro de Colón. También se ha desbrozado en distintos puntos para mejorar la visibilidad del tránsito como en el Camino de la Loma, Verera de Chapitel y se ha nivelado y compactado en diferentes caminos. Actualmente los servicios municipales siguen trabajando en tareas de mejora del firme de los caminos rurales, así como la limpieza de arroyos y cunetas, tanto con medios mecánicos como con la aplicación de herbicidas para afrontar con garantías la próxima temporada de lluvias. La campaña de información y sensibilización para prevenir el consumo de inmaduros, puesta en marcha por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, visitó ayer Chipiona. El objetivo de esta iniciativa es lograr un mayor conocimiento de la actividad pesquera y mejorar la imagen del sector, concienciar a la población de la importancia de evitar el consumo de inmaduros e informar sobre la obligación y la importancia del etiquetado y la trazabilidad de los productos de la pesca y acuicultura. Precisamente sobre estos aspectos se informó ayer en dos carpas situadas en el paseo marítimo de la playa de Regla, junto al santuario. La campaña, aunque se desarrolla en las playas y paseos marítimos, previene el consumo de especies que no alcanzan la talla mínima legal, denominadas como inmaduros, y consiste en la instalación de carpas con material informativo que se difundirá a la población a través de monitores especializados. Asimismo, se desarrollaron talleres dirigidos al público infantil. Entre el material divulgativo y promocional que se distribuye durante esta campaña se encuentran 10.000 abanicos con la imagen de campaña Pescado Fresco, Pescado Nuestro con su VO. 10.000 mochilas con la imagen de esta campaña, 20.000 trípticos de inmaduros y 25.000 ictiómetros. En Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, además, donde el marisqueo no profesional es más frecuente, se han distribuido también 10.000 trípticos de la coquina. Izquierda Unida de Chipiona ha propuesto la necesidad de incrementar la inversión en planes de empleo en el presupuesto municipal en más de 156.000 euros, con objeto de incluir los planes de contratación y el programa de garantía alimentaria. Ello supone que, al añadir el plan contra la exclusión social de la Junta de Andalucía, los programas de empleo ascienden a más de 371.000 euros. Así, ha afirmado, el Partido Popular no tendrá tentación de incluir el programa de la Junta dentro de los planes de empleo municipales ya aprobados a iniciativa de Izquierda Unida, sino que éstos se sumen y se complementen. La formación subraya que, aunque el Partido Popular de Chipiona se ha mostrado favorable a incluir los planes de empleo en el presupuesto municipal, durante el ejercicio 2013 no ha ejecutado ninguna cuantía de esos 235.000 euros, por lo que debe atender su propuesta de utilizar para ello recursos propios y de la Junta. La portavoz de Izquierda Unida, Isabel María Fernández, destaca que Izquierda Unida apuesta por el empleo y que prueba de ello es esta iniciativa, que podría suponer aproximadamente unos 300 contrataciones en un mes. José Mercé hace doblete este verano en Chipiona y mañana viernes participará en un festival a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Faro de Chipiona, que se celebrará en el Colegio Príncipe Felipe a partir de las 9 y media de la noche al precio de 10 euros por entrada. Esta mañana el cantante ha sido recibido en la sede de la asociación por su Junta Directiva, trabajadores y mayores del centro. Y es que José Mercé ha querido conocer de primera mano la labor que realizan los profesionales del centro, así como la situación de los abuelos y abuelas. La directora, Mari Carmen Sánchez y José Mercé han aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a la ciudadanía para que mañana viernes asistan al festival que ofrecerá el artista jerezano. Pues animamos a todos a que acudáis al concierto benéfico que José Mercé celebra mañana viernes día 30 de agosto a las 9 y media de la noche en el Colegio Príncipe Felipe a beneficio de la asociación de enfermos de Alzheimer, Foro de Chipiona y Fundación Vita. Decir que tenéis que estar ahí porque la causa merece la pena y a partir de las 9 y media os quiero ver a todos ahí en el Colegio Felipe. Sé que Chipiona siempre es un pueblo muy solidario. El otro día se demostró con los niños de Adi y ahora hay que demostrarlo otra vez con los de Alzheimer. Así que os pido de corazón que estéis ahí, que no faltéis el día 30 que es mañana y ahí vamos a estar y vamos a darlo todo. La Plaza de Andalucía acogió ayer las actuaciones de las Academias de Baile de Aurora Caraballo, Ana Galán y María de Lau y Luis dentro del programa de actividades que se está llevando a cabo con motivo de la cuarta semana cultural dedicada a Rocío Jurado. Un espectáculo al que también se sumó un montaje especial del grupo de antiguas alumnas de la Academia de Baile de María de Lau que se reunieron después de muchos años para esta ocasión. La tercera jornada dedicada al artista volvió a llenar por completo la Plaza de Andalucía de público para disfrutar de los espectáculos flamencos que ofrecieron las Academias de Baile de la localidad en el que sorprendieron con coreografías adaptadas a temas prácticamente desconocidos del repertorio de Rocío Jurado. ¡Suscríbete al canal! La delegación municipal de deportes ha informado sobre la apertura del plazo de inscripciones para las ligas locales de fútbol 7 y fútbol sala nocturno para la temporada 2013-2014. Estas ligas son organizadas por el club Ligas Locales Manuel Castaño Oli con la colaboración de la delegación municipal de deportes. Los interesados pueden inscribirse hasta el día 30 de septiembre en el teléfono 663-717-689. Previsión del tiempo para mañana 28 grados de máxima, mínima de 19, viento noreste de 10 km hora y 30% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0.38, mediodía 0.42, Plamar 11.56, 12.31 y Baja Mar 5.23 y 6.19. Farmacia de Guardia Domínguez Aiza en la avenida de Rota 157. Viernes Culturales de Chipiona, sesión académica de clausura en homenaje al Faro de Chipiona con motivo de su 150 aniversario a cargo de Antonio Bustos Rodríguez, director del curso de temas sevillanos, Manuel Ángel Fernández González, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla y Antonio Peña Izquierdo, alcalde de Chipiona. Viernes 30 de agosto a las 9 de la noche en el Salón de Plenos. Séptimo Festival de Música Ciudad de Chipiona, Concierto del Quinteto de Metales Turina, sábado 31 de agosto a las 9 y media de la noche en el Hotel Al Sur. Concierto del Quinteto de Metales Cordobras, domingo 1 de septiembre a las 9 y media de la noche en el Hotel Al Sur. Cuarta Semana Cultural Rocío Jurado, jueves 29 actuación de María López, Estefanía Luengo, Isabel Jiménez, Antonio Santa Cruz, Eloisa Ruiz y Antonio Triana. Viernes 30 actuación de Verónica Lozano. Sábado 31 concierto de Juan Calahorro y Lidia Pradas. Sábado 31 concierto de Juan Calahorro y Lidia Pradas. Sábado 31 concierto de Juan Calahorro y Lidia Pradas. Sábado 31 concierto de Juan Calahorro y Lidia Pradas. Sábado 31 concierto de Juan Calahorro y Lidia Pradas. Sábado 31 concierto de Juan Calahorro y Lidia Pradas. Sábado 31 concierto de Juan Calahorro y Lidia Pradas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.